día 15 del ayuno prolongado un día más señores logramos un día más gracias a dios llegamos al día 15 de 21 días estamos bien cerquita lo estamos logrando bueno el día de hoy como vieron pudieron ver a los vídeos anteriores o los que subí esta mañana estaba lloviendo empecé con él siempre empiezo con una con vaso de agua tranquilito para empezar de ahí viene un cafecito con el aceite en city y también bueno una recomendación errores que se cometen no todo es perfecto anoche dormí muy tarde y fue fatal cuando estás ayunando y dormir muy tarde falta siempre te recomiendo dormir temprano se los recomiendo y ciencia la camita cuiden ese cuerpecito yo pagué el precio y no me fue bien sería buen plan para hoy día porque estaba libre pero empezó a llover londres que se pasa así es el día se acabó llegamos al día 15 sólo nos toca esperar a llegar al día 16 espero que todo esté marchando con bien como hasta ahora y como lo prometido es deuda que y vamos con el monitoreo del peso a ver qué pasa bueno 79 con 60 está bien pero también puede ser el polvo el polvo es medio pesadito nada mi gente gracias por estar aquí hasta aquí conmigo espero que le haya servido esta información y les esté motivando para hacer ayuno pero siempre con recomendación del doctor los quiero mucho y hasta el próximo vídeo que yo te olvides de ser chao chao